Saltenle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia Maestro En el que mintió Marcelo y pasa a ser enemigo a partir de este momento Y por fin la defendió, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos a Tony Kipas ¿Sabes que no entendemos si estás separado, si estás en pareja? Yo estoy en pareja, estoy con ella, pero no entiendo por qué esa pregunta sigue ¿Por qué viste el tirri? Rebundate en tu programa, ¿qué quieren decir algo? No entiendo Marcelo Tinelli fue entrevistado a la entrada del teatro Y oh sorpresa, sin la compañía de Milet Cuidado Marcelo, ya estás grande, ¿estás bien? Maestro, vos también, ¿no? ¿Y Milet? ¿Cómo? Perú Hola Perú Hola Perú ¿Con quién fue el teatro Marcel? Con el tirri ¡Vamos! El programa Lan logró incomodar al presentador Y no tuvo otra opción que responder si sigue o no en una relación con Milet Milet, yo quiero saber si no vio con Milet, ¿cuál es el problema? Digo eso y ya me dice no, no te creo Ángel dice no creo tampoco, entonces ¿qué hago? Bueno, listo, entonces Y si todo marchaba tan bien como decía La pregunta es, ¿dónde está Milet? ¿Por qué prefirió ir con el tirri que con la peruana? Milet justo salía con una amiga hoy ¿Con quién? No sé, con Cami, una amiga de Cami Bueno, Milet estaba en Palermo Sojo comiendo con una amiga Que eso es verdad No es Cami, es otra amiga que tiene Pero bueno Bueno, ni siquiera sabe el nombre de la amiga Este acoso de su propio programa no le gustó mucho Y les puso el parche no solo por Milet Sino también por sus enfrentamientos con los programas en Perú ¿Cuenta algo de cómo nos están tratando a los del AMA en la televisión peruana? Saltenle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia Saltenle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia Ángel Debrito y Pepe Ochoa se sintieron traicionados Y declararon como enemigo del programa a Marcelo Tinelli Y después un tema más En el que mintió Marcelo y pasa a ser enemigo a partir de este momento La televisión de Perú no se ataca Marcelo, además te voy a decir esto Con todo el amor del mundo Nosotros salimos a defender a capa y espada Argentina, América, esta producción es ya vos Patria, patria Janina Latorre, que fue la más incisiva No se quedó callada y amenazó con contar todo lo que sabe de Marcelo Tinelli Marcelo debería habernos defendido Le bancamos el bailando Marcelo, voy a hablar Pero, pero la hermana Eta el Pozo no se quedó tan contenta Con las buenas palabras del argentino Pues ella quería más show ¿No creen que un poquito tardíos? Desde aquí decíamos ¿Por qué no sale hace ya un mes? Sí defendió, pero para mí le faltaron cinco solcitos de ganas Rodrigo González, que también estaba incluido en el paquete No se libró de los buenos comentarios Y le recordaron su pasado De Rodríguez, no sé cómo se llama Lo inventó Magalí Y parece que... Ah, la traicionó Magalí La traicionó Magalí ¿Es el que se come el micrófono? Ese que te dijo Además de otras cosas Además de otras cosas Además de otras cosas ¿Y tú crees que la relación entre Milé y Tinelli Llegué a su fin después que dé a luz el reality Los Tinelli? Cuidado con Yarina la Torre Es trapacera Así como habla de tu novio hoy día Mañana habla de tus hijas Habla de ti Y quién sabe de qué más Y aún hay más por ver No te olvides de suscribirte Es gratis No te preocupes No te olvides